Mire, los días 27 de mayo y hasta el día 2 de junio vamos a realizar esta consulta ciudadana para que la gente de la región del Bío Bío, particularmente del Gran Concepción y también del Gran Los Ángeles, pueda entregar su opinión respecto a tres materias. La primera tiene que ver con, dado que todos estamos viviendo en un contexto de congestión bastante grave, si pensamos que es una alternativa poder hacer una restricción vehicular de dos dígitos de manera temporal, mientras el Ministerio de Transporte, el de Vivienda y el de Obras Públicas se ponen de acuerdo y comienzan a ejecutar obras mitigatorias, porque el día lo que está pasando es que la gente espera en los paraderos, la gente está en la congestión o en la micro, si es que hay micro, o en su vehículo particular y cada día se hace más difícil poder trasladarse dentro de la intercomuna y también en el Gran Los Ángeles. La segunda pregunta es, que les queremos hacer a las personas, ¿qué nota le ponen al servicio de Biotren, al servicio de colectivos, al servicio de locomoción en buses o en taxibuses? De 1 a 7, ¿qué nota le ponemos para que tengamos entonces una opinión certera de qué es lo que está sintiendo la población? Y lo tercero, les vamos a preguntar qué tipo de soluciones creen que debieran implementarse en la región del Bío Bío. Más carros para el Biotren, agrandar las estaciones, poder llevar el tren a Los Ángeles, poder contar con ciclovías intercomunales, etc. Distintas preguntas para que la gente escoja prioridades. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio de consulta? Porque lo que nos está ocurriendo hasta el día de hoy es que el Ministerio de Transporte nos dice que tenemos súper buenos planes para el 2050. Y está muy bien que tengamos planes para el 2050, pero el problema lo estamos viviendo ahora. Implementar una solución toma tres años, tres años. Por lo tanto, cuando estamos hablando de decir cosas que nos permitan mejorar la vida hoy día, bueno, queremos que la población opine. Pero además, cuando le estamos preguntando a las personas qué tipo de soluciones quieren contar, bueno, lo que estamos diciendo es que, dado el resultado que tengan las poblaciones, los resultados que arroje en cada una de las comunas, nosotros como gobierno regional nos vamos a comprometer a disponer recursos para poder implementarlas y además vamos a gestionar en la discusión de la ley de presupuesto de cómo llegan los recursos del Fondo Espejo del Transantiago a la región. Hasta el minuto nosotros creemos que los recursos del Fondo Espejo del Transantiago llegan parcialmente. No es uno para Santiago y uno para las regiones, es uno para Santiago y parte de lo que corresponde a las regiones llega a las regiones y lo otro queda en distintos instrumentos de financiamiento que no se ejecutan. Entonces, con el apoyo de las personas, lo que vamos a hacer es decirle a los ministerios de Santiago sentémonos a la mesa a conversar, porque aquí existimos en la región del Bío Bío y nosotros queremos tener solución al grave problema de congestión con que vivimos. Yo creo que la instancia a la cual nos ha convocado el gobierno regional hace bien, hace bien porque además permite que la comunidad se involucre, se involucre en la búsqueda de decisiones. No es fácil plantearse ante las autoridades de nivel central y decirles cuál es la realidad que tenemos, por ejemplo, en la calidad de transporte público que tenemos acá, en la zona metropolitana de Gran Concepción y también en Los Ángeles, que son los lugares donde se va a aplicar esta consulta ciudadana, o también si es factible poder llevar a cabo una restricción vehicular. Pero también queremos conocer la opinión de las personas que día a día vivimos los tacos vehiculares en la mañana y prácticamente durante todo el día en algunos sectores de la zona metropolitana de Gran Concepción. Por lo tanto, apoyamos con mucha fuerza, con mucha decisión, esta consulta que va a ser online en su gran mayoría, entre el 27 de mayo y el 2 de junio, pero que también los municipios vamos a estar coordinando con el gobierno regional la instalación de algunos puntos de votación para que aquellas personas lo puedan hacer, puedan hacerlo también de manera presencial. ¿En dónde?